Decir esto no es fácil, no sé por dónde empezar El cielo ha caído y nadie puede ayudar Beso tras beso mi alma siento morir Lluvia sobre mi almohada y nadie puede dormir Quisiera abrazarte tal vez con esta canción Vuelo desde tus ojos y nadie quiere pasión El tiempo no aplaca tu bestia en mi corazón Veo mi sangre en el río y nadie pide perdón Debe ser el adiós La pena si puedo entender De las luces que creo encender De espinas y de rosas Y esa mierda de cosas Que me siguen por siempre me siguen Debe ser el lado 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 Gracias por ver el video.